Hola mis hermosos y vean, hoy nos acompaña Barbie, si hoy la tenemos invitada porque vamos a estar abriendo esta bolsita de zapatos Si, encontré, es poquita ropa, pero encontré un montón, un montón de zapatos, así que hoy vamos a estar solos probando Y bueno, esta bolsita me la dieron por 7 dólares, entonces bueno, es un poquito más de lo que pagaría normalmente por ropa Pero la verdad es que la ropa de Barbie, ustedes saben que no es muy barata y aparte, como les digo, sobre todo los zapatos, es difícil de encontrar zapatos así solos Y a buen precio, y pues bueno, vamos a abrirlos y vamos a ver exactamente que viene aquí Y lo primero es esta chamarrita, que está muy bonita, es de Broker acá, no estoy segura si este sea de Barbie o no, pero bueno, me gustó, está bonita Entonces viene esa, y de que darle yo creo que sí le queda, les digo, no estoy segura si sea de Barbie o no, pero bueno, viene esa Viene ese pantaloncito, que yo tengo uno muy parecido, pero es capri, en la parte de abajo O sea, lo que yo tengo es como que así, básicamente Y este es completo, viene hasta la parte de arriba, entonces bueno, agarré este y trae brillo en todo lo que es el pantalón Trae este, como si fueran botones, todo rosa de atrás Y sí, entonces bueno, está muy bonito este, y trae aquí este, el de este de Barbie, y trae como si fuera un zipper Y viene este, y agarré este pantalón, creo que es de Ken, no creo que sea de Barbie, pero bueno, vamos a intentarlo Si le queda a ella, pues es de ella, si no, pues se lo ponemos a Ken, pero lo veo muy grande, creo que este viene siendo más bien de Ken Pero bueno, encontré este, así que agarré este Y agarré este, que este sí, creo que es de Barbie, porque como verán, está más chiquito Vean la diferencia, entonces por eso digo que este es de Barbie y este otro no Este, pero es una mezclilla y trae así este, como cosido, este, emplateado y así Eso, y bueno, esta es la única ropita que viene, no venía más Y pues lo siguiente es este, que es un gorrito Este le quedaría a Barbie, vean, wow, se ve súper genial ella con este Se ve muy padre, pero no sé si este lo voy a usar para ella, posiblemente que lo use para Ken Me gusta más como para Ken, no sé si sea de mujer o de hombre este, así de Barbie o de Ken Pero bueno, me gusta, y lo agarré Y les digo, sí le queda a Barbie, pero realmente yo creo que lo voy a estar utilizando para Ken Así que bueno, es este Voy a bajar la cámara Sorry Barbie, no te vas a ver Vamos a ponerte acá para que te veas como quieras Sí, acá la ponemos, aquí en la lista Ok, y vamos con los zapatos Y bueno, vamos a sacarlos aquí para no batallar Ok, los primeros son estos, que son unos flats y son en color oro Son así, planos, no tienen tacón, pero son planos Y bueno, vamos a estarle poniendo uno Vean Entonces estos son así, flats Le queda un poquito grande, o no sé si será porque como tiene el pie ella que se le dobló, no sé Pero bueno, son bonitos Viene este Vienen estos en dorado Y vienen estos Que son súper, súper picudos, vean eso Y estos son este, así como de tacón Tienen como una hebilla aquí Y vamos a ponerle uno, a ver si como se le ven A ver, creo que este va acá Sí Sí, vean eso Sí le quedan perfectos Ok So estos se ven así Y sí se le ven grandes, pero en realidad esa fue una moda que hubo Este Por eso es que los ven así grandes Las que son mamás no me dejan mentir Que se usaron mucho Por alrededor de que de los 2008 Más o menos Entonces bueno, vienen estos Y vienen unos muy parecidos a estos Que vienen siendo estos otros Y son También así súper picudos Pero estos son en rosa Son así Vamos a medirle uno igual Ya Así Así se le queda Están súper padres Ok Estos vienen Estos en rosa Y vienen estos Que son este Nomás así como tipo de metedera Estos están muy bonitos también Y estos Estos nada más se Se meten así So cute Sí Entonces vienen estos Y vienen unos parecidos a estos Pero vean estos zapatos Están geniales Son como tipo de plataforma Y el tacón Vean está súper alto El tacón Estos son los que estaba Que moría por probarle Vamos a ver Qué tal estos Wow Estos están súper padres Oh my gosh Oh my gosh Los amo Vean eso Son negros De brillo Y están súper 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 Bonitos Oh my goodness Estos zapatos Me encantaron Creo que estos van a ser Definitivamente Mis favoritos Es más Estos se los voy a dejar Puestos Vamos a ponerla acá Y que le vean Sus zapatos Ok Y vienen estos otros Y estos son como que abiertos De un lado Y del otro lado Son cerrados Sorry Barbie Te tenemos que quitar estos Yo sé Yo sé que te encantaron A ti también Pero Hay que probarte otros Y vienen siendo estos Vean Y estos son así Como cerrados Y son abiertos de acá Están muy padres Y estos creo que se le pueden poner Con otra parte hacia afuera No sé si vayan con adentro hacia afuera O no Pero Creo que también se le pueden poner A ver Vamos a ver Sí Así Vean Entonces Estos se le pueden poner De la otra manera O así por fuera O sea Pueden ser usados así O así Pero creo que de la otra manera Se ven más bonitos Pero bueno Vienen estos Y vienen estos otros Que estos Estos otros Son también de mis favoritos Y vean Estos son como También como tipo De plataforma Como wedges Y traen este detalle Así de cinta Súper bonito Ok vamos a ver Ok vamos a ver Wow Estos están geniales Ok Vamos a ver Ok Vean estos Están Súper Súper Padres Y bueno Estos van así Entonces Estos quedan así Como con estas cintas Así 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 en frente Súper bonitos Y de atrás Son así Entonces Estos así quedan Wow Estos me encantaron Me encantaron Y vienen estos Y vienen estos otros En morado Y estos así Son como de taconcito También Y esos son así De metedera Vamos a intentar Estos Vamos a ver Y estos Nada más Son así Así Wow I love this Ok Entonces Estos son como que Más clásicos Y son en color Moradito Y vienen estos Que son muy parecidos Si es un poquito Si hay que limpiarlo Pero si Son muy parecidos A esos Pero estos Vean Tienen aquí Como un moñito Enfrente Si alcanzan a ver El moñito Y luego traen Abierto de acá atrás Estos son cerrados Como podrán ver Y estos no Estos son abiertos Estos son cerrados Vamos a ponerle Estos Perfect Entonces Estos son así Y no Son tan altos El tacón es como que Más bajito Es así Esos son los Últimos Vamos a acomodarlo Acá Y listo Y los últimos Vienen siendo Estos Que estos en realidad Son para Kelly Así que bueno Estos Vean Traen como brillo Adentro Hay que limpiarlos Pero sí Estos son unos zapatitos Para Kelly Entonces bueno Hasta Kelly alcanzó Súper Súper Padre La verdad es que En esta ocasión Nos fue muy bien Con los zapatos Encontramos unos zapatos Muy bonitos Déjenme saber Cuáles fueron sus favoritos A mí definitivamente Me encantaron Estos Se me hicieron geniales Y estos otros También me gustaron Muchísimo Creo que esos serían Mis dos favoritos En esta ocasión No sé No sé Ustedes Díganme Díganme Cuáles son sus Favoritos Cuáles son sus zapatos Favoritos En esta ocasión Los morados Los bajitos Chanclas Cuáles Cuáles fueron sus favoritos Déjenme saber ustedes Este O lo mejor La gorra O la ropita Déjenme saber Cuál fue su favorito Pero bueno Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Y pues Hasta la próxima Mis hermosos Bye